Para llegar hasta arriba mucho esfuerzo me costó ¿Qué dijeron los que se iban? Este ya se le acabó Los señores soy el que manda, yo sigo siendo el patrón ¿De qué mueren los quemados? Yo digo que es puro ardor Si los corrompiera la envidia y los mata la ambición Si no les gusta lo que hago, ni modo ya se acabó Vacas que no daban leche pa' que están en el corral Si no daban buena leche cuando tenían pa' tragar Ahora que no tienen nada, lastima me van a dar Perros malagradecidos, ahora cómo van a ser Pues le mordieron la mano al que les dio de comer Se les terminó la chiche, perros gordos no va a haber Para escalar a mi altura un huevo les va a sudar Para que alcance la fama mucho tiempo va a pasar Del cielo le caen las hojas al que nace patamar Amigos muy pocos tengo porque son convencieros Porque nomás se te arriman cuando te miran dinero Por eso yo a mis amigos yo los cuento con los dedos Perros malagradecidos, ahora si van a saber Lo que es chingarle bien duro para tener que comer Se les terminó ese tiempo que vivía nomás de güey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!